TV Compacta Cuchoneo y bochorno Bueno, I can't be like a break I can't be like a break I never need to go in love I don't want you to break I can't be like a break ¿Sabes qué? Voy a hacer eso que vos hiciste no me acuerdo la cual era el recital Pero que subiste y mandaron A la nena que se habían rateado Acá hay muchas rateadas Acá hay muchas que se han rateado Nos vamos a mostrar la cara Decime, ¿te rateaste? No, no, no Solo no querés aparecer por prudencia Obvio Chicos, pero yo no estoy de acuerdo con que los padres no sepan dónde están sus hijos Como esa chica que se tapaba la cara No es buchonear Pregúntale a la madre de Melina si no le hubiese gustado saber dónde estaba su hija Es así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!